Estoy haciendo un ejercicio de respiración Inhala, exhala Primer paso Segundo paso ¡Sueve el gaso! ¡Sueve! 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, porque yo la verdad ¡Uff! ¡Papaya Celaya! Estoy físicamente ¡Que te cagas! De bien Para la banda que me sigue desde ya hace un tiempo Sabe que pasé de esto A esto ¡Oh my goodness! ¡Bruno! A beautiful Ese cambio fue En cuestión de días Así es, chavos Ya ves, pues uno que tiene buena genética Y o sea Tampoco es un cambio que tú digas kilos mortales No, o sea No, pero, o sea, si pasé de una barriga guamera A un lavadero ¡Wow! Y me di cuenta Que ustedes se dieron cuenta Pues de ese cambio físico que tuve Porque a través de mensajes O incluso en algunos videos en los comentarios Pues me comentaban, ¿no? De que ¿Qué pedo te enfermaste? ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Por qué estás muy flaco, Luis? ¿Te nos vas a morir? ¿O qué pedo? O también me pasaba mucho que me topaba, pues, a ustedes, mis seguidores I love you Pues en la calle, no sé En la tienda, en el supermercado Haciendo esto, haciendo el otro Y me decían Y aunque usted no lo crea No le hago a esas chingaderas Aunque parezca Pero no O sea, esta pendejez Es de nacimiento O sea, si vengo de fábrica ¿Ya film? Ahora sí, vamos a lo que venimos Chavos, yo les recomendaría que anotaran todo esto Que les estoy a punto de decir Porque vaya que es importante Todo depende a los gustos Yo me compré, pues, lo que es un kilo Y con esto, bajos de peso en chinga Nah, no se crean Es puro pinche cotorreo, banda Este es el verdadero producto Que yo utilicé para bajar De inmediato de peso Y sabe Wow Y es completamente gratis Está volteado, güey Está volteado Ahí está Un vasito De disciplina Todos los días por la mañana Te va a caer De Perlas Sí, ya sé Toda la banda se caga Cuando les digo Pues, ¿qué es lo que realmente utilicé Para bajar de peso y ir? Disciplina De hecho, si no tomas disciplina Por la mañana Entonces es muy complicado ¿No? Realizar Pues Los siguientes pasos del procedimiento Pero bueno Ya que te hayas tomado Tu vaso de disciplina Por la mañana Restaría hacer dos simples y sencillos pasos En el paso número uno Vamos a aplicar la ley del 0% Oye Luis ¿Y cuál es la ley del 0%? Güey No te entiendo No sé qué pedo Tranquilo Mi pequeño latino Para eso estoy yo Para explicarte Cuando hablo de 0% Me estoy refiriendo A 0% Azúcar God damn Bro Cuando digo azúcar Me refiero a Cero refrescos No importa qué marca No importa su color No importa Nada Tiene azúcar Y vale madres Nada de que tu agüita de Jamaica Que tu agüita de melón Que tu agüita que pa'l calor Que tu agüita 0% Azúcar Toma agua cabrón No es fácil Si fuera fácil Todos lo hicieran papá Es complicado Es un vicio que tenemos O sea el azúcar es para O sea Suspéndelo Ah Otra gocita Si tu eres una persona Pues que ingiere alcohol Déjame decirte que Pues la ley también aplica en el alcohol Así es efectivamente Porque el alcohol Bueno En caso de la cerveza Te enmarrana Te pone mal O sea Te chinga O sea Debes el alcohol Dejarlo A un 0% Solamente Por dos semanas Yo sé que en esas dos semanas Tú vas a empezar a ver resultados Te va a gustar Y vas a continuar Y por último Pero no menos importante El paso número 2 Lo único que tienes que hacer En el paso número 2 Es realizar Por 20 minutos Cualquier actividad física Que tú quieras ¿Ok? Más ya no se puede Te estoy dando las pinches cosas así Ya si tú no quieres No mames Así es ¿A qué me refiero con esto? De que tienes que ir a un gimnasio Tienes que hacer esto Tienes que tomar esto De este producto No, 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 no O sea Todo lo que está En este video Es algo que tú tienes A tu alcance Pero no cualquiera Puede alcanzarlo ¡Wow! Es que, o sea Lo digo así Porque para muchos Es muy complicado Bajar de peso Que no, que no O sea Son puras excusas Solamente Tempranito Tómate tu paso De disciplina Cero por ciento De la cochinada Y ya sabes 20 minutos Actividad física Papito, papá Y te puedo asegurar Que vas a bajar Machín de peso Comprobado Comprobado Ahorita ya nada más Me mantengo, banda No quiero verme mamón Pero ahorita nada más Me mantengo ¿A qué me refiero? A que Pues ya no soy tan intenso Como al principio En cuestiones de que Mi rutina O muy disciplinado Pero ya le echo poquillo ¿Sí me entiendes? Ya nada más es cuestión De mantenerse Que nada más Los saballitos cotorreamos Que una coquita Nada más el domingo Pero lunes Paso de disciplina ¿Qué vas a decir ahora? No, que no tengo tiempo Que no tengo dinero Para la mensualidad Del gimnasio Que no No tienes ganas Veinte minutos Te pones tus rolitas Ya hiciste cardio Veinte minutos nada más O sea, nada más Necesitas un espacio De tu tamaño Y empiezas a hacer Unas abdominales Sencillo Eres nuevo en esto Todo Todo Es un proceso Todo O sea, tampoco te quieras hacer Quinientas abdominales Quinientas lagartijas No Hazte cinco Hazte diez Diez Bueno, ya está Mañana lo aumentamos Doce Abdominales Sentadillas Lagartijas Como consejo Si quieres empezar Hacer algo Eh Hazlo Ahorita mismo O sea, no esperes a mañana No esperes año nuevo No esperes a... No, 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 no Ahorita mismo Porque yo era de esas personas Que todos los fines de año Y principios de año Prometía y decía Abría el hocico de más Este año Voy a bajar de peso Este año me voy a poner bien cuadrado De la tome O sea, voy a regresar a jugar fútbol Pero, o sea Este es mi año Y obviamente, pues no Era mi año O sea, nada más Era como que hacía No sé Fuerza de voluntad Un mes Un mes Y después Lo que resta el año Valía más O sea Pero Si te quiero Aconsejar No aconsejar Recomendar Que si quieres hacer algo Hazlo Ya No esperes para mañana Ni para pasado O que si Alguna persona O neces No te pongas más excusa Tu Puedes Chau Tres Te Tres 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 Parad Tres Tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!